¡Qué grande amor! Tú nos has dado, amor sin condición, nos has brindado. Que tú al morir, crucificado, nuestra redención habrías comprado. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, pagó nuestras culpas, y ahora con gratitud te alabo, Señor. Amor tan grande, amor. Vengan a mirar sus tiernas manos, que dieron forma al sol y a las estrellas. Heridas por dolor, con gruesos clavos, se extienden por amor, para salvarnos. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, pagó nuestras culpas, y ahora con gratitud te alabo, Señor. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, pagó nuestras culpas, y ahora con gratitud te alabo, Señor. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Amor tan grande, amor. Amor tan grande, amor, tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar.